hola hola todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y el día de hoy si les estoy trayendo una nueva reseña de una paleta nueva para mí no nueva para muchos tal vez de ustedes o algunos de ustedes y tampoco nueva para el mercado para el mundo de belleza ya me refiero a la paleta chocolate gold de too faced y bueno si les gustaría escuchar mi opinión sobre este producto sobre esta paleta sus sombras obvio quédense a ver este vídeo bueno si ustedes me siguen desde hace un ratito un año al menos tal vez un poquito más saben que creo que fue en el primer vídeo de anti-hole 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 y todo eso este que les mencioné que esta paleta no estaba en mi lista de compras digamos así que no la iba a comprar no me interesaba lo que sea porque tenía muchos muchos tonos brillantes digamos así o sea menos mates y más a tonos brillantes o con brillo metálicos como quieran llamarlos y llamarlo y este pero finalmente me terminó convenciendo como un año después tal vez me la compré este y la que realmente me convenció fue un yen del canal jen loves reviews a porque ella siempre que se acuerda puede o lo que sea siempre que se trata a se tratan sus vídeos digamos este sobre las sombras y todo o sea donde habla ella sobre las sombras brillosas este metalizadas y todo esto siempre mencionó mencionó o casi siempre menciona esta paleta lo maravillosos que son sus tonos o sus sombras metalizadas y entonces dije bueno va este como si confío en su opinión de ella digamos de hecho no había escuchado demasiado tal vez o demasiadas personas o al menos las personas que yo sigo los vídeos de las que veo no hablaron realmente mucho sobre esta paleta lo que también se me hizo un poquito raro pero jen si la recomienda y la termine comprando de hecho estuve esperando que llegara aquí a hace fuera de aquí de méxico y si llegó pero llegó después a me pasó creo que lo mismo como con la paleta de anastasia la sol que esta paleta de hecho a ibelis del canal menly beyes se me hizo el favor de comprar en la página cult beauty es una página que vende diferentes marcas y hace envíos a diferentes países del mundo excepto méxico bueno supongo que excepto algunos otros países también pero es decir hicieran envíos a méxico directamente yo estaría más que feliz pero si hacen envíos a diferentes países del mundo de hecho que creo que gratis me parece no estoy segura no me acuerdo y pues ibelis me hizo el favor de comprarla en esa página pero como una semana después esta paleta apareció aquí pero pues obvio tuve que esperar a que llegar el paquete con con esta paleta desde holanda y belis vive en a en holanda y este y belis tuvo la culpa de ella bueno es una broma obviamente pero ella me dijo que fue durante el viernes negro me parece o esa semana del viernes negro que tu face me parece si yo no lo recuerdo mal y belis corrígeme tu face tenía descuentos este o sea la marca completa me parece y este creo que de 20% entonces este me salió más barata de hecho déjeme buscar mi teléfono que ahí tengo anotado cuánto cuesta la paleta en la página cult y aquí estaba a la mano y yo no lo estaba viendo este esa paleta sin descuento en la página de cult beauty cuesta 39 libras lo que serían más o menos entre 900 y mil pesos es más barato de lo que cuesta aquí en méxico en méxico en se fuera méxico cuesta 1180 pesos y yo no he escuchado que esta paleta fuera limitada digamos así o sea edición limitada o cosa así entonces yo creo que por un rato al menos la van a poder conseguir sin ningún problema y este de hecho la he visto en las tiendas de sephora o en tienda en línea también pueden comprarla y entonces este digamos que cuesta entre 900 y mil pesos en cult beauty y con descuento obvio me costó menos tal vez unos 700 800 pesos y no costó el envío este aquí a veces compré no sé otra cosa más o dos cosas más de esa página o le pedí que y verles comprar y éste obviamente me costó el envío desde holanda a méxico pero éste ella me dio más cosas entonces digamos que pues yo pienso que si un carne termine ganando no se termine pagando a menos por esta paleta y bueno entonces viene en esta cajita como como si fuera oro líquido digamos de este lado no sé como si hubieran este tirado oro y pues un poco de como color chocolate como si fuera un chocolate de verdad como si pudiéramos con este comerlo y dice que está en esta paleta encontramos todos los metalizados y mates con y cara bueno las sombras tienen entre sus ingredientes el coco a pablo o sea el polvo de cacao 100% y también dicen real gold o sea tienen entre sus ingredientes oro real o de verdad no me consta obviamente pero por todos lados de la cajita pueden encontrar los ingredientes chequenlos si hay alguna cosa que les causa irritación tal vez el oro por ejemplo o el cacao puede ser este tenganlo en cuenta este pero de todos modos chequen la página de tu fe está los ingredientes de todas las sombras y hablando de ellas aquí vemos una imagen de ellas o sea lo de los tonos que vienen en esta paleta la distribución viene un poquito diferente a a la distribución tal vez normal bueno no normal yo diría o sea normalmente si vienen sobras dos grandes pero siento que vienen de diferente forma o ya ni me acuerdo puede que estoy inventando para pero bueno este la vida de esta paleta es de 12 meses y pues aquí de nuevo nos dice que son sobras metalizados con la polva de cacao con oro y todo eso y este de algunos tonos amantes son 14 sombras y cada sombra tiene 0.8 gramos o 0.03 onzas fluidas en total son 11 gramos 11.2 gramos de producto o 0.42 onzas fluidas y bueno este es un cartón sencillito de hecho vi que tenía por aquí no lo he usado tenía un como librito por decirlo este con algunas ideas de maquillaje que se pueden hacer con los pasos que tienen que este a que hacer para conseguir ciertos maquillajes usando las sombras de esta paleta y la misma paleta viene así es una réplica digamos que de la caja no más que ya no es de cartón es como de lata digamos así y esto es en relieve no sé si se puedan dar cuenta realmente es preciosa esta paleta o bueno su empaque y pues del otro lado también a la información a básico o lo más importante digamos así que algunas cosas se repiten las que podemos encontrar en la y bueno abrimos la paleta y lo primero que vemos es un espejo enorme creo que si lo pueden ver o sea es del tamaño de de la tapa y este viene tu fe esta yo no veo que tenga un plastiquito y creo que no lo tenía al menos yo no recuerdo no viene con ninguna brocha ni nada por el estilo ni un lápiz ni nada y estos son los tonos y lo segundo digamos que no vemos pero si sentimos este es el olor a chocolate o cacao como que quieren llamarlo huele riquísimo si no les gustan cosas o los productos de maquillaje con olor entonces no les va a gustar esto puede que les moleste un poquito o si no les gusta el olor a chocolate también tenganlo en cuenta que si huele riquísimo a chocolate de hecho me parece que huele bueno a mí al menos me parece que huele a más rico que este la de chocolate bar aunque también huele a chocolate pero este me huele más rico pero bueno este estos son los tonos y no sé si se pueden dar cuenta que realmente la mayoría de los 14 tonos que vienen aquí si son este metalizados o brillantes como que quieren llamarlo y solamente cuatro tonos que están en esta esquinita que es el tono beige los dos tonos cafés y el tono negro son tonos mates digamos que son los tonos básicos de no cada paleta pero tal vez los tonos básicos que muchas personas buscan en las paletas los tonos que yo busco los tonos básicos que yo necesito encontrar normalmente en una paleta para que me sea funcional como para llevarme la de viaje por ejemplo no para que no tenga que llevarme otra paleta o alguna sombra o sombras individuales entonces son los tonos básicos están aquí en esta esquinita este a los tonos cafés negro yo normalmente no uso el tono negro pero aquí está y el tono beige que me queda perfecto a mi tono de piel puede que para las pieles más oscuras les quede demasiado clarito tenganlo en cuenta para mi tono de piel me queda perfecto este tono y los demás tonos son metalizados son tonos preciosos obviamente yo no puedo decir no sé quién decidió a cuáles son las sombras las que tienen que ser más grandes y yo no me quejo que ésta sea más grande pero no sé por qué decidieron que el tono dorado tiene que ser también más grande o tiene que tener el tamaño doble a las demás sombras digamos así pero bueno así es esta paleta y no sé si se pueden dar cuenta pero lo primero que bueno la impresión la primera impresión que da es que tiene bastantes tonos neutros este muy tranquilos digamos así este cafecitos bronces dorados dorado más tal vez fuerte dorado más claro y todo esto pero también tiene unos pos de color que es el tono verde el rosa que es un clásico de a de tu fiesta por un lado digo pues es bonito que sigan con esa tradición digamos así este que pongan en sus paletas este tono rosa pero por otro lado dices ayer me cansé de ver ese tono rosa en todas sus paletas pero puedo decirles que en esta paleta me gusta este tono siento que tiene mejor calidad que en otras paletas este muchas veces vienen mates esos tonos y como que no pigmentan demasiado y aquí si este tiene bastante buena calidad de ese tono así que no me molesta demasiado todos los tonos metalizados son metalizados no son tonos este con glitter digamos con purpurina o cosas así sino son tonos metalizados tienen una textura la mayoría una textura suave incluyendo los tonos mates entonces yo digo que esta paleta es bastante versátil en cuanto a la elección de tonos de colores porque le puede gustar también a una persona que prefiere hacerse maquillajes más tranquilos no tan coloridos tal vez como este maquillaje que llevo el día de hoy que está hecho yo con esta paleta ya tengo grabado otro maquillaje como ejemplo de maquillaje y este es un maquillaje muy clásico yo diría para este tal vez una ocasión puede servirles verdad y este también puede gustarle a una persona que si es esa persona que quiere darle un pop de color a sus maquillajes de vez en cuando tal vez un pop de color rosa un pop de color verde un pop de color morado y todo eso entonces se encuentran es obvio no encuentran un azul muy llamativo o un amarillo super mega llamativo un verde tal vez limón o cosas así pero finalmente si tienen esos pops de color y eso es lo que me gusta de esta paleta en cuanto a los tonos mates tal vez me preguntaran y este no te hace falta más tonos mates de repente si quisiera que tuviera otro tonito mate tal vez este diferente este para la transición tal vez uno coral o uno anaranjadito o sea algo diferente digamos así pero bueno este es lo que tiene es lo que o sea fue la decisión de la marca poner estos cuatro tonos como los básicos digamos así no necesariamente todos los maquillajes tienen que llevar estos tonos tampoco o pueden hacerse un maquillaje solamente usando los tonos mates de esta paleta porque no en cuanto a este tono café oscuro cocoa truffle yo quisiera tal vez que fuera un poquito más oscuro si oscurece mi cuenca el día de hoy usé este tono perdonen este pero de repente en algunos maquillajes si me gustaría que fuera un poquito más oscuro no está mal pero bueno este para los las y los que tienen la piel oscura este puede ser un tono de transición este puede que sea demasiado claro ténganlo en cuenta pero bueno en el caso de que tengan que oscurecer su cuenca este pueden perfectamente usar el tono negro que pigmenta muy muy bien tengan cuidado con ese tono en sí este las todas las sombras pigmentan muy bien este yo no he tenido problemas en cuanto a la pigmentación en cuanto a usar los tonos metalizados al menos es lo que más importa tal vez de esta paleta usarla con brocha excepto el tono gold dipped que es este que pigmenta mejor con el dedo o sea se aplica mucho mejor con el dedo los demás tonos se aplican bastante bien con las sombras obvio si quieren un mayor impacto les recomiendo mejor usar los dedos o sea como que si tiene más brillo cuando aplican estas sombras con los dedos digamos o al menos este que la primera capa sea con brocha y la segunda como con dedo con su dedo digamos así o brocha mojada este pero este si tiene como que más brillo no pero en sí todas se aplican bien excepto esta otra cosa que yo pensé que me iba a faltar realmente es una sombra champagne digamos así para aquí para dar luz digamos así un punto de luz en esta parte del ojo y este descubrí que me gusta mucho la sombra rich que es realmente una ay perdón una sombra topo una sombra preciosa es mi favorita realmente de toda la paleta es una sombra preciosa y me sirve bastante bien o muy bien para mi gusto obvio siempre puedo tomar otra sombra de alguna otra paleta pero me sirve para lo que yo la quiero el día de hoy la usé también mezclándola con dripping diamonds con la plateada para esto también la apliqué en más o menos en la mitad del párpado esta sombra rich girl y la segunda mitad fue famous y a los demás colores son los tonos mates y abajo también usé un poquito la classy en sassy esa como rosadita rosadita también este pero si hace bien esa función obvio si quiero algo más claro puedo usar otra o tengo que usar otra sombra otra paleta digamos así pero este finalmente pues digamos que encontré esa sombra brillosita para para la función para la que la quiero que es darle luz al lagrimal digamos así o esa parte del del ojo y este realmente me gusta muchísimo esta paleta no le veo muchos contras digamos así ahora sí que bueno excepto el precio tal vez ya les mencioné que tal vez no hubiera gustado tener una o dos sombritas mates más pero realmente este no me puedo quejar las mates que escogieron a mí me funcionó muy bien hacen su trabajo y sería una una paleta perfecta para ir de viaje para llevármela de viaje alguna al lado porque tiene variedad de tonos sirve para día a día digamos para hacerse maquillajes más tranquilos y bueno lo que cabe digamos así porque finalmente son sombras metalizadas y si van a llamar la atención pero si este pueden escoger un tono bronce o doradito digamos así y hacerse algo más tranquilito para día a día también sirve para hacerse un maquillaje clásico bonito para una boda tal vez un cumpleaños o cosas así como el día de hoy y también pueden hacerse maquillajes hasta coloridos no mezclando el rosa con morado o con dorado digamos que este dorado tiene hasta cierto algo como verdoso siento yo y es más como amarillo que que dorado un dorado muy amarillo tal vez este entonces si pueden hacerse hasta maquillajes más coloridos con esta paleta siempre y cuando no quieran tener 30 mil tonos son muy llamativos en esta paleta digamos así si ustedes son amantes de los tonos metalizados esta paleta les va a encantar ahora sí si prefieren maquillajes o paletas digamos así este con más tonos mates o sus maquillajes los prefieren más mates que que metalizados o brillantes o sea con tonos que brillen entonces esta paleta no va a ser para ustedes no va a ser de su gusto porque aquí encuentran solamente cuatro sombras mates las más básicas de toda la vida digamos así y realmente lo que tienen que hacer con esta paleta es disfrutar sus tonos metalizados que son realmente muy muy buenos y le doy toda la razón digamos a jen del canal jen loves reviews y este le agradezco por estar diciendo ahí en cada vídeo de que es muy buena esta paleta porque no me arrepiento de haberla comprado realmente es muy muy buena eso sí el empaque pues un poquito se ensucia de los dedos digamos así para hacer limpia fácilmente y si es muy buena paleta para dio llevársela de viaje yo siento que el empaque puede aguantar realmente bien a los viajes obvio siempre y cuando me estén tirando cada dos segundos esta paleta y pues va a ser la número uno de las personas a las que les gustan los tonos o las sombras metalizadas y estoy dándome cuenta que a mí me encantan las sombras metalizadas y realmente esta paleta es no sé tu face por favor más paletas como ésta y pues nada hasta aquí este vídeo espero que les haya servido mi opinión mi experiencia con esta paleta realmente me encanta no no le he encontrado hasta el momento ninguna fae excepto esa sombrita que les dije que pinta o pigmenta mejor aplicada con el dedo pero en sí muy bien si se cae un poquito si se caen las sombras un poquito en la en el rostro pero no muy así muy mucho como por ejemplo con la lo que pasa con las paletas de anastasia verley hills normalmente este pero pues les recomendaría tal vez hacerse el maquillaje de ojos primero antes de aplicarse la base o este si hacen maquillajes en otras personas tal vez también no o bueno poner algún polvito para limpiar más fácil realmente una una paleta muy buena este se le recomiendo al 100% y bueno si les gustaría ver este o más bien esperen a otro vídeo va a ser un maquillaje hecho con esta paleta otro lo están viendo en este vídeo obviamente un maquillaje más tranquilo el siguiente vídeo va a ser un maquillaje más llamativo hecho con esta paleta y bueno si les gustaría que hiciera algún maquillaje con algún tono o tonos de esta paleta por favor déjenmelo saber en los comentarios también también compartan su opinión sobre este producto en los comentarios para que más o sea como para que otras personas puedan leer más opiniones sobre este producto porque cuántas personas tantas opiniones lo que me guste a mí puede que no les guste a no sé dos o tres personas y al revés y pues nada comparten este vídeo en sus redes sociales síganme en mis redes sociales suscríbanse a este su canal de le me gusta denle click en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los vídeos que vaya subiendo les mando muchas veces y abrazos se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye bye